El dispositivo de seguridad para esta válida de motociclismo que se llevará a cabo el 1 y 2 de agosto y que congrega a delegaciones de 39 países está listo. Centros recreacionales y escenarios deportivos donde se desarrollarán las diferentes competiciones serán el epicentro. Hay un componente especial para lo que es Chachahuilla, precisamente 200 policiales que generan el acompañamiento. Igual forma siempre al estadio tenemos un partido de clase A, que es la categoría que se tiene. Hay un componente de 500 policiales para ese evento. En el Estadio Libertad también está garantizada la seguridad. Donde pues con la hinchada, con todos los fanáticos, estamos previos a que genere de la mejor manera la seguridad y la tranquilidad. Por lo menos 700 uniformados estarán atentos y vigilantes.